Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Singapur 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 2 de octubre se ha disputado el Gran Premio Singapur de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se ha corrido donde siempre ha sido, en el circuito callejero de Marina Bay, precisamente en la capital del mismo nombre de este país Y bueno, como sabemos el ganador finalmente fue el mexicano Sergio Pérez, o sea Checo Pérez Que ganó por delante de los dos coches de Scudria Ferrari, del Mónicasco Charles Leclerc y de Carlsen Jr. Y además también recordarles que esta es la segunda victoria que obtiene Pérez en la temporada Recordemos que la anterior había sido en el Gran Premio de Mónaco Y también recordarles que es la cuarta victoria del piloto mexicano oriundo de Jalisco en toda su trayectoria a la Fórmula 1 Y bueno, además han habido muchos abandonos, por ejemplo abandonaron los dos al pin de Fernando Alonso y Esteban Ocon También abandonó por un accidente Yuki Tsunoda, abandonó también Alex Albon También abandonaron por un toque Juan Jusou y también Nicolás Latifi entre muchos otros Y bueno, también decirles, bueno, fue una muy buena carrera en mi opinión y además Además quiero decirles que Max Verstappen terminó muy detrás, como en la séptima posición terminó él Y además, bueno, en realidad, como entre la quinta, séptima posición ha terminado Max Verstappen el actual campeón mundial Y el actual líder del campeonato que en realidad aún no pudo haber obtenido el título hoy día en Singapur Pero quizá lo va a obtener en la competencia de la semana siguiente, o sea, el 9 de octubre en el Gran Premio de Japón en Suzuka Que al igual que Singapur también vuelve al calendario luego de dos años ausentes por la pandemia Y bueno, así que le deseo suerte a Verstappen que no le fue muy bien en esta carrera Para que obtenga su segundo título, para que gane la competencia el próximo fin de semana y obtenga su segundo título Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao